El Servicio Médico Legal, en su rol de colaborador de la justicia, también fue partícipe del simulacro de terremoto y tsunami que se desarrolló en toda la región de los lagos. En la oportunidad se simuló el hallazgo de víctimas fatales a causa del eventual tsunami en Ancud, en una zona inundable como lo es el muelle de la ciudad. El proceso implica aplicar una metodología de análisis pericial. Este es un trabajo complejo y delicado, que requiere tener todos los antecedentes a la vista, de esta manera obtener elementos para formarse una convicción pericial sobre las causas y circunstancias de la muerte. La forma de identificar a un fallecido legalmente en Chile es por las huellas dactilares. Obviamente que en una situación de desastre hay veces que se encuentran las huellas dactilares y hay veces que no se tienen por situaciones obvias. El Servicio Médico Legal de Ancud trata de demostrar a la comunidad la forma en que se trabaja en una situación como la que ha pasado el día de hoy. Y la idea nuestra es colaborar en la medida de lo posible en este proceso. El Servicio Médico Legal tiene distintas funciones. La función más sabida o más conocida por la gente es la determinación de la causa de muerte de una persona. Pero no es la única función. Otra de las funciones que tenemos que hacer es la identificación o corroboración de las identidades de los fallecidos. En este caso hicimos una demostración de la forma en que se debe de proceder para la identificación de fallecidos en una situación de desastre. Esta es la primera vez que el Servicio Médico Legal es incluido en este tipo de ejercicios. Es por ello que la entidad ha tomado todas las medidas para colaborar en forma eficiente y oportuna, como quedó de manifiesto en el montaje de dicha simulación. Es la primera vez que el Servicio Médico Legal es integrado a este simulacro. Por lo tanto, hay dos variables. En primer lugar, agradecer al COE que nos incluya en este simulacro y en esta situación, dado que es importante para nosotros. Y en segundo lugar, ha funcionado de manera satisfactoria. Una vez que el Servicio Médico Legal cuenta con los antecedentes completos, se entregan los informes respetando los tiempos que estas pericias científicas requieren.